Un grave accidente de tránsito se registró sobre la Ruta Nacional Nº 6 en Bellavista, involucrando a un motociclista y un automovilista. Acá se recepcionó un procedimiento policial en relación a lesiones y daños en el accidente de tránsito ocurrido el día 15 a las 21 horas aproximadamente, sobre la Ruta Sexta, a la altura del kilómetro 49, en el distrito de Bellavista. Involucrado por una motocicleta de la marca Star, y ahora en el momento por Pedro Ramón Steven Genes, y la camioneta marca Toyota, Toyota Noax, es guiado por su propietario Miguel Barcelo Ferreira, paraguayo mayor de edad, domiciliado en el barrio Camprieta, Barroche, 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 Barroche. ¿Cómo aparentemente ocurrió el accidente? ¿Cómo se tuvo conocimiento del hecho? Según versión del personal, el policial recibió una llamada de 911, de la Policía Nacional, donde acudieron en el lugar y encontraron especialmente los vehículos con daño material, a un costado de la ruta. ¿El motocicleta fue quien llevó la peor parte de eso? Según la versión del informe policial que rescripcionamos, es así, ambos estaban circulando con dirección norte sobre la ruta sexta. Mientras la motocicleta le salió el paso, según la versión, según la versión del conductor de la camioneta, por versión del conductor de la camioneta, no había un testigo presencial o testigo ocular en el lugar. Entonces, se llevó la manifestación del conductor del vehículo, quien manifestó que se encontraba circulando con dirección norte. Al llegar a la dirección mencionada, el motocicleta repentinamente le salió al paso, y le envistió por la motocicleta. En consecuencia, el vehículo cayó en la capa alfáltica y los motociclistas sufrieron lesiones. El motociclista quedó gravemente herido, siendo trasladado por bomberos voluntarios hasta el centro de salud local y, posteriormente, hasta el hospital regional de Encarnación.